Hola ¿Vale? ¿Vale? ¿Can any of you take one? ¡Gracias! ¿Hola? Sí, buen día, el señor Sotelo. ¿Sí? ¿Hablas? Ah, mi nombre es Fabián Cusman, de Prisionero en Argentina. ¿Cómo le va Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Señor Sotelo, ¿usted tendría unos minutitos como para hacer una breve entrevista? Sí, 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 tengo un minuto. Ok, déjenme un segundito que están los técnicos ya trabajando en esto. ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme cuando está hablando? Sí, por favor. ¿Puedes escucharme cuando está hablando? Ok, un segundito, Nahuel, ya estoy con usted, ¿eh? Ok, un segundito. Ok, un segundito. Ok, un segundito. Ok. ¿Está listo? Ok, aquí es mejor. Ok, creo que estamos listos para ir. Ok, dime cuando. ¿Estás listo ahora? Vivimos en un mundo cínico. ¿Dónde? 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 ¿Dónde?